Buenas tardes, le damos a todos ustedes la primera bienvenida al Profeo Forestal, programa de vinculación con la formación forestal, organizado por la Corporación Chilena La Madera, CORMA, para la carrera de ingeniería forestal de la Universidad de Concepción, que precisamente para los estudiantes impulsan el ramo de producción a la ingeniería forestal. Para dar inicio a este taller, lo dará el bienvenido del gerente de CORMA, el director de CORMA, Fernando Yánez. Les pido un poquito que apaguen sus micrófonos. Fernando tiene la palabra. Muchas gracias, Pedro. Bueno, primero de darles un cordial saludo a todos los estudiantes, especialmente a nuestro decano Manuel Sáenz. Muchas gracias por estar acá, un honor que pueda participar con nosotros en el curso. Comentar que, claro, estamos en el cuarto café forestal. Hoy día tenemos a Rodríguez Uri, Margarita Ceres, dos socios de CURMA, para hablar sobre el manejo forestal, que ahí, bueno, Juan Pedro va a explicar mejor de este senado que tú. Y, bueno, tan solo darles un cordial saludo. Estoy muy contento de cómo han funcionado los cafés forestal, la convocatoria que hemos tenido, y cómo han participado también de la foto del concurso para la guía de campo. Así que, ahí después vamos a dar los resultados también, y muchas gracias que aprendan y disfruten harto de este café. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras, de aliento y de ánimo y de apoyo, como siempre. Bueno, al mismo modo, a continuación voy a darle la palabra al señor decano de la Facultad de Ciencias Forestales, don Manuel Sánchez. Por favor, Manuel. Gracias, Juan Pedro. Bueno, al igual que Fernando, agradecerle a todos los organizadores y especialmente a los relatores de estos cafés de este ciclo, que han establecido una junta los días jueves importantísima que a todo el mundo le interesa. Como alguien dijo por ahí, cada día se han sumado más, no sé si llamar la auditoria a esto, porque los asistentes a esta charla. Es interesante ver cómo, a pesar de todas las limitaciones que establece la pandemia, hemos podido juntar dos voluntades. Uno, de la Corporación de la Madera, que aporta a los profesionales y nosotros en la universidad. Ojalá pudiéramos continuar esto, seguramente ya los organizadores están trabajando en eso, y hacer verbo todo este tema de la colaboración en pos del desarrollo del sector forestal. De nuevo, agradecimiento, hoy tenemos a Rodrigo y creo que Margarita, Celi, que está por ahí. Sin duda, seguro que van a ser unas excelentes presentaciones. Esperamos que repetir esta experiencia continuamente en otros ciclos, con nuevos invitados, y enriquecer cada vez más la formación de nuestros estudiantes y de los profesionales forestales del país. Eso es, ¿no? Oped, gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, a continuación les voy a explicar la dinámica. Va a presentar en primera ocasión, va a ser Rodrigo, posteriormente viene Margarita, y le voy a pedir a los oyentes de esta videoconferencia que cualquier pregunta que tengan la puedan revisar a través del chat y que pongan a quién va dirigida la pregunta. Si la puede contestar tanto Rodrigo como Margarita, lo pueden poner, pero ojalá digan a quién va dirigida para, en realidad, después no haya como un cierto debate quién responde la pregunta. Eso no quita que se pueda opinar. Entonces, la idea es que cada expositor exponga y posteriormente se abra el debate, conversación o relatorio, como queramos llamar. Bueno, y tal como lo publicamos en nuestras redes sociales, en esta oportunidad vamos a realizar un concurso para los asistentes de este taller y para que las personas manden su mejor foto tomando café al correo facultadforestaludec.gmail.com y las tres mejores fotos se llevarán a un regalo que es la guía de campo de colma de plantas comestibles y plantas medicinales de Chile y otras partes del mundo. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a dar inicio a la charla. Ahora, el tema en esta oportunidad que vamos a abordar es el manejo forestal sustentable. El primer expositor es Rodrigo Solís. Rodrigo es ingeniero civil de la Universidad de Concepción y máster en administración de la Universidad del Desarrollo. Actualmente se desempeña como gerente de negocios de AF Chile, filial de AF Global, quienes se dedican, entre otras cosas, a la administración de activos forestales para fondos de inversión en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Entre los años 2007-2018 se desempeñó como ejecutivo de Arauco Sociedad Anónima en las posiciones de subgerente de mejora continua, subgerente de gestión de operaciones y subgerente de producción para las plantas de celulosa y aserradero de la zona sur del país. Entre los años 2014-2018 fue presidente del Departamento de Producción de Corma, periodo en que impulsó los seminarios de producción e innovación en la entidad primaria. A continuación, le damos la palabra a Rodrigo. Él tiene 30 minutos a contarles de este momento. Rodrigo. Voy a compartir la presentación. Un segundo. Perfecto, ahí debe estar apareciendo su pantalla en la presentación. ¿Me confirman? Sí, no se ve perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Agradecerles el tiempo. Siempre es caso, así que muy agradecido por la oportunidad de estar acá y tenerlo a ustedes ahí como audiencia. Una pequeña descripción de qué es lo que es AFE. Bueno, nosotros como AFE, en lo que es Chile, administramos activos forestales principalmente. Tenemos 15.000 hectáreas, de las cuales muchas hectáreas son bosques nativos. Como en todo bosque, digamos, uno construyó el suelo y viene con bosque nativo, no solamente con plantaciones comerciales. Y además tenemos otra división que hace aplicación de herbicidas para el control químico de malezas e implantaciones forestales. Y prestamos Aralco a las empresas grandes y a empresas chicas, más chicas como Los Lagos, Cautín, y bueno, las grandes CMPC, Aralco también. Eso es más o menos lo que hacemos. Bueno, me invitaron a mí a explicar desde un punto de vista de la empresa, digamos, cómo nosotros habíamos abordado este manejo forestal sustentable, que es un concepto que se ha ido desarrollando y entabrando más o menos ya fuerte en los últimos 10 años. Entonces, quise poner una primera definición de qué tenemos que entender, porque qué va a ser como la guía, digamos, de toda la presentación. Y la verdad que, si uno busca definiciones, va a encontrar varias, pero esta una me gustó por lo sencilla y por lo fuerte que es. La gestión y utilización de bosques y terrenos forestales de manera que se conserven su diversidad biológica, su productividad, su capacidad de regeneración y su vitalidad en el presente y en el futuro, sin dañar otros ecosistemas. Entonces, nosotros, cuando quisimos partir con esto del manejo de ser una empresa sustentable en el tiempo, bueno, no teníamos esta definición, digamos. Por eso pongo la foto ahí de, quizá puede haber sido nuestra, digamos, hace 8 o 10 años atrás, cuando queríamos partir, la verdad que lo que buscábamos era una empresa que fuera fuerte en seguridad, es decir, que nuestros trabajadores pudieran llegar a su casa sin novedades, sin accidentes, que es que lamentar. Queríamos ser una empresa medioambientalmente amigable, es decir, que no generara daños ecológicos a su entorno. Y finalmente queríamos ser socialmente responsables con las comunidades que trabajan con nosotros, o que por lo menos son vecinas nuestras. Entonces, eso es lo que buscábamos. Y la verdad que si uno analiza o sopesa cada uno de estos temas con respecto a la definición que yo les pongo acá, hay un trecho bastante grande. Entonces, dado ese escenario, dijimos, bueno, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo abordamos estos tres objetivos? Ser una empresa segura, ser medioambientalmente amigable y además, digamos, de ser socialmente responsables, que al final nos llevó a hacer una empresa o a empezar a trabajar en esto de ser una empresa sustentable. Bueno, lo primero que decidimos es que, si bien teníamos una propuesta de valor clara, necesitábamos ordenarnos, teníamos muy claro lo que queríamos hacer, cómo lo teníamos que hacer o cómo lo hacíamos. Pero la verdad que cuando nos evaluábamos en concreto con respecto a los estándares internacionales de sistemas de gestión integrado, la verdad que había brechas. Entonces, hubo conciencia de todos de que teníamos que sentarnos a realizar nuestros procesos, a escribirlo y a definir más o menos qué es lo que queríamos hacer. Teníamos que sentarnos porque, de alguna manera, queríamos imprimir una cultura de trabajo a toda la organización. Y si los líderes, digamos, o la gente que empuja a una organización no lo tiene claro, difícilmente la organización va a tener una cultura en el sentido que nosotros andábamos buscando. ¿Y qué es lo que es cultura, en definitiva? Es lo que normalmente es aceptado en una organización. Es decir, en el fondo, nosotros queríamos que nuestra gente trabajara no por la obligación, sino que porque la cultura de la organización así era o así lo requería. Un ejemplo claro, por ejemplo, probablemente en una empresa no es aceptable que alguien en su trabajo se saque el casco de seguridad. Y si alguien se lo saca, muy probablemente el compañero de trabajo le ha decidido oye, ponte el casco, estamos corriendo todo un riesgo. Eso es lo que buscamos. Que en el fondo, no que porque estuviera escrito tenía que hacerse, sino que más que eso fuera la misma cultura de la organización que obligara, digamos, a hacer lo que andábamos buscando. Entonces, ¿qué camino tomamos? Bueno, en un principio decidimos, ok, hay que certificarse, hay que ordenarse. Y optamos por la ISO 9000 y la ISO 18000. Y en una segunda etapa, ya en 2012, avanzamos ya hacia lo que es la certificación por medio de FCC. La primera etapa, la verdad que, visto desde hoy, digamos, encontramos que es fundamental. O sea, si uno no se ordena como empresa, y no tiene claro su proceso, su visión, su misión, ¿para dónde va? La verdad que una certificación bajo los estándares de FCC, que es eso, digamos, y mucho más, digamos, en exigencia, va a ser bastante más difícil. Entonces, en esta primera etapa, le resumo, no voy a entrar en detalle, pero sí como conceptos generales de la utilidad que le digo. En esta primera etapa, cuando decidimos ir a un sistema de gestión integrado, la verdad que nos gustó porque estaba enfoque en los procesos. Queríamos, la primera, la flecha a la derecha ahí del arquero, enfoque en los procesos. Segundo, nos obligaba a formalizar nuestro control de la operación. Todos los que tenemos operaciones hacemos control y desarrollamos indicadores, pero la formalidad y cómo se llevan, cómo se registran y cómo se comunican es lo que nos interesaba. Por otro lado, también desarrollaba la documentación que es fundamental para el traspaso del conocimiento, ¿cierto? Cuando llega una persona nueva o cuando hacemos alguna promoción, los cargos tienen que tener, de alguna manera, las principales funciones y objetivos escritos. Si no, es como el juego del teléfono, digamos, uno comunica una cosa y al final, a lo largo del tiempo, bueno, lo que llega al receptor es finalmente otra completamente distinta o levemente parecida. Queríamos también trabajar lo que es control de riesgo y obviamente la mejora continua. Todos hacemos en definitiva mejora continua. Todos los que hemos tenido alguna a cabo en nuestro proceso, más allá de que tengamos un sistema de mejora continua formal, siempre cuando hay un error tratamos de mejorar. Pero la verdad es que el sistema de gestión integrado nos permitía de alguna manera formalizarlo, levantando conformidades, hacer revisiones, comunicar, digamos, los resultados. Y finalmente, el sistema de gestión también nos involucraba el liderazgo. Es decir, esto no es llevadero si los que dirigen la empresa no lo impulsan. Así que nos gustó el sistema de gestión integrado y en ese momento dijimos, ok, vamos por esta certificación con toda la organización. Entonces definimos un plan de implementación muy sencillo, que la verdad que no lo inventamos nosotros, sino que es básicamente lo que los consultores te proponen. Hacer una etapa de diagnóstico para de alguna manera determinar la brecha entre la situación actual y el estado al que queremos llegar. Establecer nuestra política y objetivos. En definitiva, ¿qué es lo que queremos? Nuestra visión, nuestra visión. Y de ahí empezar a hacer un mapeo de los precios y finalmente terminar con una documentación así en grandes raras. Entonces partimos con este diagnóstico inicial. Y la verdad que como en todo diagnóstico es como cuando uno va al médico, va por una cosa que al final llega uno con tres, tres o cuatro cosas. Mira, no solamente tenía ahí esto, tenía ahí la glicemia alta, los triglicéridos altos, el colesterol. Y la verdad que se nos fue complicando y ahí un poco el dibujo que está al lado. Uno va por un pequeño parchecito, pero al final las vendas se terminan cubriendo entero. Hay muchas cosas que arreglar. Entonces, evaluamos la situación actual como estábamos, hablamos sobre la visión que la verdad que los directivos de la empresa tenían claro a dónde queríamos ir. Pero en definitiva hay que plasmarla, hay que escribirla, hay que comunicarla. Identificamos las brechas contra lo esperado, definimos el sistema integrado de gestión como estratégico para el negocio, es decir, el sistema, nuestra operación pasa por el sistema integrado de gestión y además, digamos, la nueva versión de las normas ISO le pone mucho énfasis a lo que es la estrategia del negocio y también la hacemos pasar por el sistema integrado de gestión. Por lo tanto, la incluimos en el plan estratégico de la empresa. El próximo paso fue hablar de la política y los objetivos y ahí empezamos a ver, bueno, pero ¿qué entendemos por política? ¿Qué entendemos por visión? Son palabras así que uno escucha pero cuando te pones a reflexionar, chuta, no te da cuenta que es un poquito más profundo de lo que uno cree. entonces nos vimos obligados a definir nuestra política, a declarar nuestras intenciones y cuál era la orientación que queríamos darle a nuestra organización y al definir la política tuvimos que hacer otro esfuerzo más, tuvimos que establecer cuál era la misión, a dónde queríamos estar en los próximos años, queríamos ser una empresa segura, queríamos ser una empresa medioambientalmente amigable y además queríamos ser una empresa socialmente responsable y eso teníamos que plantear y por otro lado en la visión teníamos que declarar cómo lo queríamos hacer porque hay muchos estados, uno puede quiero ser el top número one el number one o quiero ser de los mejores o quiero ser una empresa normal de buena calidad eso sí y uno tenía que ahí empezar a jugar con cada uno de los temas para poderla definir y nos hicimos este juego digamos que fue un par de sesiones con los consultores y fuimos definiendo más o menos qué es lo que queríamos nosotros cuando hablábamos de seguridad qué es lo que esperábamos por seguridad íbamos a ser tolerables por los accidentes o queríamos ser accidentes en medioambiente íbamos solamente a evitar daños medioambientales o también íbamos a aportar con algún cuidado en lo que es nuestro rol social qué es lo que íbamos a hacer íbamos solamente a avisar a las comunidades que trabajaban con nosotros o queríamos también trabajar con ellas es decir que trabajar fueran parte dentro posible de nuestras operaciones o podíamos también cooperar quizá con alguna junta de vecinos ya sea arreglando caminos o haciendo como es en esta fecha de COVID digamos aportando algunas canastas familiares para aquellas gentes que no tienen empleo que no han podido trabajar entonces fue un proceso reinteresante y toda esta esta definición de de ser una empresa forestalmente sustentable de alguna manera en nuestro caso se fue desarrollando y madurando a lo largo de estos 12 o 13 años ustedes bien partimos con un objetivo bastante razonable pero la verdad que el objetivo final al que estamos hoy día decantando es mucho más profundo ahí les pongo algunos ejemplos de las condiciones típicas que dicen los consultores que la política debe ser adecuada que los objetivos dean pero no es mayor creo que se queden acá de que este es un trabajo primordial este es como el norte para donde queremos ir sin esto no está claro la verdad que no hay no hay misión ni hay un objetivo que hagan y eso eso es claro por eso pongo la imagen ahí de los largos y del centro allá queremos ir y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la organización respire transpire bueno después pasamos a los mapas de los procesos y aquí dijimos no aquí sí que sabemos nosotros de los procesos sí sabemos somos ingenieros forestales la gran mayoría 4 más 4 es 8 y bueno y la verdad que que no fue tan así alguna a confidencia nos sentimos como una camisa de fuerza pero al final entendimos que el poder hacer un buen mapa proceso conlleva a una documentación fácil de lo que queremos lograr y cómo lo queremos lograr y ahí hay bastante juego digamos dónde inicia un proceso y dónde termina otro si queremos por ejemplo la parte del medio ambiente ser ambientalmente responsable bueno cuándo actuamos cuándo intervenimos y cuándo dejamos de intervenir o intervenimos paralelamente en todo el proceso de producción o intervenimos al final o en el caso del trabajo con las comunidades partimos con la consulta pública digamos antes de entrar a un bosque o lo seguimos acompañando durante todo el año y eso fue un debate o una conversa bien larga porque uno puede en esto meterse tanto como quiera y es un proceso voluntario después viene el último paso que fue la documentación teniendo claro ya los objetivos después en el mapa proceso viene toda la documentación de cómo queríamos hacerlo y esto es clave esto es clave si bien trae un trabajo adicional de que la documentación tiene que ser mantenida y cuando vienen los auditores juegan a pillar la versión no controlada porque la versión ya está obsoleta y la versión no conoce la última versión o no la tuvo en su momento es importante porque los procesos cambian eso es lo primero y como les decía hace un rato esto es como un teléfono uno no se preocupa de la comunicación al cabo de un tiempo de unos meses uno termina hablando otro idioma y qué mejor ejemplo que la teoría de la evolución que hablábamos nosotros el ser humano partió en algún momento en la historia y bueno terminamos todo en distintos continentes hablando de distintos idiomas y distintos colores digamos rato entonces la verdad es que es fundamental para una empresa que pretende lograr un objetivo que este objetivo se realice de la misma calidad y con el mismo nivel en cada una de las zonas donde vea y por eso cuando tú tienes la documentación es muy fácil hacer un cambio porque tú entregas un set de documentos y todo el mundo tiene claro dónde consultarlo entonces la documentación fue sumamente sumamente clara para nosotros bueno esa fue la primera etapa que básicamente fue el ordenarnos y empezar a madurar este concepto de empresas socialmente medioambientales o sea sustentables nosotros la sustentabilidad la entendimos en un comienzo como les decía como empresa segura como una empresa digamos medioambientalmente amigable y además como una empresa que se relacionaba bien con la comunidad yacente y entonces empezamos a madurar que eso no era suficiente y ¿por qué? porque la verdad es que la mayoría de nuestros clientes que son las empresas que nosotros exportamos básicamente al oriente tiene tiene mucha validez y que el que alguien certifique que tú eres una empresa sustentable y ahí empezamos a ver que FCC era una buena oportunidad ¿por qué? porque mira dicho de manera simple FCC es ampliamente aceptable y lo conocían prácticamente en todo el mundo y para y para un cliente digamos que quiere garantizar al cliente final digamos que la madera proviene de bosque correctamente manejados digamos que respetan el medio ambiente tener este certificado tiene alto valor entonces escogimos el FCC ¿y quién es el FCC? el FCC es una certificación de Forest Stewards Council es un proceso en el que uno se somete voluntariamente y que ¿qué es lo que hace? tal vez una serie de requisitos y que invitan a una tercera parte que no es uno digamos a certificar que todo lo que uno con suscrito o sea suscribió se cumple adecuadamente ese es el primer desafío el voluntario y segundo alguien de una tercera parte me viene me viene a controlar me viene a decir si lo hago como yo realmente declaro que lo digo segundo si uno le va bien en el proceso de certificación que es un proceso largo este certificado que se emite garantiza que al consumidor que los productos forestales certificados proceden de bosques aprovechados de forma racional de acuerdo con los estándares internacionales que contemplan aspectos ambientales que es lo que buscábamos nosotros aspectos sociales que también buscábamos y económicos y ahí nos alegramos porque económicos la verdad que era nuevo o sea siempre veíamos toda esta certificación como que como un costo más y la verdad que alguien en los días que vamos certificando también tenemos que ser económicamente viable fue muy potente y que define los niveles mínimos de buena gestión para los bosques en todo el mundo entonces dijimos bueno si esto es es algo racional y se ve que que está en línea con lo que que lo andamos buscando que sea ambiental que sea social y que sea de seguridad y además económico y bueno esto es lo que andamos buscando es reconocido en todo el mundo es aceptado en prácticamente todo el mundo y está en línea de lo que queremos ser como empresa entonces vamos esa fue la decisión vamos y aquí entra un poquito más en el detalle de la historia el Forest Stewardship Council fue creado en 1993 después de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente en la cumbre de Caneiro en el 92 con la misión de promover un manejo ambiental apropiado socialmente beneficioso y económicamente ideal desde los bosques de todo el mundo bueno el manejo fuertalmente ambiental apropiado garantiza que la producción de la madera los productos no madereables y servicios de ecosistemas mantienen la biodiversidad la productividad y los procesos ecológicos del bosque es decir no solamente no dañar el bosque sino que hay que mantener la flora hay que mantener la fauna hay que mantener el suelo como productivo ese bosque tiene que seguir produciendo de aquí en adelante y para la generación de estructura lo mismo que ha producido de aquí a Cerrá y los procesos del bosque también el segundo punto es el manejo forestal socialmente beneficioso contribuye a que las poblaciones locales así como la sociedad en su conjunto disfruta de los beneficios a largo plazo entonces introduce un ámbito que nos gusta mucho a nosotros es que el crecimiento tiene que ser no solamente de la empresa es que no es una minería donde uno llega llena su saquito con productos mineros digamos y se va aquí crecemos todo crece la empresa que es la tenedora del bosque como también las comunidades que es lo que un poco nosotros buscamos tal empleo colaborar con ellas y trabajar con ellas el manejo forestal económicamente viable que esto fue lo que más nos gustó también que alguien se preocupara por el lado económico esto tiene que ser viable digamos de alguna manera hay una suerte de balanza de que en definitiva si bien los compromisos son muchos digamos también digamos ese compromiso da de alguna manera sujeto digamos a la dimensión económica no tiene nada que ahí tampoco ni tiene nada de poder comprometer con cosas que la verdad no puedes pagar esos son los tres principales pilares del FCC y que en definitiva en su rango de acción se se abren en 10 principios a modo que con esto no entro más en profundidad en el FCC pero básicamente es lo que estamos madurando hoy porque nosotros como empresa tenemos una parte de nuestros bosques certificados bajo este protocolo porque sin duda digamos tenerlos todos certificados carísimos y por otro lado hemos ido ahondando de a poco en esto hemos ido aprendiendo y cada uno de los criterios que hemos asumido los que hemos asumido responsablemente y somos capaces de cumplirlos no se trata de certificar y perder la certificación entonces los principales se los explico a modo desde el punto de vista de la empresa el primer principio es que tenemos que cumplir las leyes uno dice chora pero esto es re sencillo todos cumplimos las leyes si la verdad que todos cumplimos las leyes que conocemos y hay muchas otras que no conocemos y hay otras que se están propongando ayer y otras que se están propongando hoy día entonces para abarcar este punto nosotros lo que tuvimos que hacer es hablar con el bufet de abogados que tenemos y generar una revisión anual de las leyes que nos aplican y qué nivel de cumplimiento tenía moneda que no lo sorpresa digamos tan así pero la verdad que esa fue la forma y la profundidad en la que lo hablamos nosotros por otro lado dice los derechos y responsabilidades de la tenencia y el uso es decir bueno esto aquí a lo mejor la mayoría de las empresas grandes o formales no aplica o sea aplica pero no hay mucho problema en el sentido que hay que asegurar que la tenencia es tuya hay que hacer un buen estudio de cada uno de los títulos cosas que que no haya ninguna duda al respecto y por otro digamos hay que tratar de darle una resolución a todas las ocupaciones ilegales de terreno o también puede que la ocupación sea una reclamación legítima tercer punto es en esto de ser sustentable está el derecho a los pueblos indígenas que la verdad que en este caso la comunidad principalmente mapuche donde nosotros estamos tiene muchos antepasados mucha historia en el lugar entonces nosotros probablemente en nuestros precios que hoy hemos ido creyendo legalmente digamos muchas veces se producen cortes cortes de tránsito por así decirlo por ejemplo la idea a buscar el piñón digamos y tu precios también y si tú cerraba los portones la verdad que le genera un problema a toda la comunidad que ellos históricamente desde que están sobre la tierra han ido a buscar el piñón entonces la verdad que te obliga a otras dimensiones que a lo mejor uno a veces no las había pensado y nosotros en esa dimensión no la habíamos pensado por ejemplo la recolecta del maqui la del dueñe o el ir a retirar colibos por ejemplo para fabricaciones de artesanías locales ese tema de cosas ese tipo de cosas las hemos ido pensando nosotros al comienzo queríamos trabajar con ellos colaborar con ellos darles trabajo probablemente pero esta dimensión nos abrió los ojos y la verdad que no deja de tener no deja de tener un valor importante y por otro lado cuando tú lo trabajas adecuadamente te abren las puertas porque hoy día que es tan fácil que por toda la realidad que tenemos que te quemen un camión o que te quemen una máquina cuando logras tú trabajar con esta gente la verdad que esos problemas se disminuyen se disminuyen ahora bueno si bien también es cierto que uno cuando abre la puerta y no la haya abierto nunca se te derrumban todas las cosas encima se te caen las maletas todo sale para afuera entonces hay que agarrarse y hay que romarlo con alta paciencia y con alta sabiduría es un aprendizaje bonito pero difícil después está el principio número 4 que habla sobre las relaciones comunales y los derechos de los trabajadores que un poco hay que avisar hay que hacer estas consultas lo mismo con los trabajadores principio 5 beneficios del bosque mantener o mejorar los beneficios económicos es decir te da un piso ustedes lo usan manténgalo al menos manténgalo si no mejoren lo posible lo que es principio 6 el impacto ambiental mantener o restaurar el ecosistema biodiversidad recursos y paisajes este principio era lo que nosotros buscábamos no queremos ser dañinos a nuestro medio ambiente queremos ojalá que esto perdure y continúe para las generaciones futuras y para nuestra empresa y para la gente que la regirá más adelante entonces esto estaba dentro de línea completamente lo que hablaba buscando después plan de manejo contar con un plan de manejo implementado monitoreado y documentado perfectamente lo entendíamos así principio 8 monitorear y evaluación demostrar el progreso hacia un cumplimiento de los objetivos del manejo y el principio 9 voy a tener un poquito más mantenimiento de bosques con alto valor de conservación hay mucho en los campos o los bosques chilenos cuando tú compras un bosque en general en un promedio por lo menos en realidad nuestra el 30% lo que tú compras son hectáreas de bosque nativo que en general no se manejan porque están ahí uno las conserva digamos las protege pero no no hacemos mayores por lo menos en nuestro caso y muchas empresas yo creo que la mayoría de las empresas en Chile nos hacen radios comerciales de manejo de esta manera y hay que definirlas hay que establecerlas hay que ponerle un plan de manejo y a veces eso involucra también restaurar restaurar plantaciones de arrocarias este año terminamos un convenio con la CONAF donde replantamos 800 hectáreas de bosque de grado de arrocarias proyecto que duró cuatro años porque bueno no hay mucha experiencia plantando arrocarias y emprendimiento la verdad que en un comienzo del primer año fue a trabos partimos con arrocarias muy 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 jóvenes y los ratones de campo los ratones de traeros nos comieron las arrocarias y el emprendimiento fue un 30% bueno y así estuvimos mejorando hasta que este año logramos entregar una superficie de 800 hectáreas de las cuales estamos muy orgullosos y tengo una foto ahí entre medio de la plantación joven con nuestras arrocarias más viejas preciosas y finalmente el principio de 10 plantaciones espanear y manejar las plantaciones de acuerdo con los principios y criterios de FCC los criterios y los acuerdos de FCC son bastante amplios y aquí hay que leerlos con cuidado porque a veces hay cosas que a uno no se le escapan por ejemplo hay convenios de no usar cierto tipo de productos químicos que hayan medio ambiente entonces uno tiene que tratar de seguir todos estos principios y acuerdos que se han determinado para el uso para el mejor uso y destino de las tierras y del medio ambiente en general eso en general fueron los principios y en este proceso nosotros como esto ya estoy terminando estamos cayendo en esto del manejo forestal sustentable partimos con una idea básica muy nuestra digamos de buena voluntad cierto hace 12 años atrás y después en el desarrollo nos fuimos ordenando y fuimos desarrollando lo que es el concepto de manejo forestal sustentable entonces cuando yo le ponía esta foto al comienzo de notar este cadáver medio asustado este judío la verdad que claro si alguien cuando está bastiendo te lanza en esta visión de manejo forestal sustentable uno la verdad que se asusta pero en el camino digamos se van allanando cada una las barreras y uno va avanzando de a poquito y te vas dando cuenta que es posible ahora sin duda digamos importa mucho el tamaño digamos que tenga la empresa y es un trabajo que estamos haciendo de forma también de poder abordar este tema de la certificación FCC con las pymes de alguna manera asociativa tal que sea más alcanzable para todas las empresas no sea un bastión digamos de las empresas medianas a grandes nosotros dentro de la clasificación de pymes pues somos una pymes también estamos dentro de las pymes grandes pero sin duda digamos en la vida que vivimos más chicos es más difícil lograr hacer algo medioambientalmente sustentable finalmente la última lámina que tengo acá es bueno cuál es la clave del éxito la verdad que la clave del éxito como en todo no tiene que ver con el objetivo porque todos somos de alguna manera exitosos en algo en nuestra vida hemos tenido algún triunfo que nos reconforte que nos da grado y básicamente es que tenemos que cambiar la mentalidad nosotros a través del liderazgo lo tenemos que hacer que nuestra gente que es digamos la que hace en definitiva las cosas piense de una manera distinta segundo el firme compromiso de la dirección es decir yo no puedo ordenar algo y pedir que el resto lo cumpla porque lo pedimos porque poco anda ya algunos se van a olvidar otros se van a hacer los leyes y finalmente va a terminar en un compromiso que si bien partió como lo que uno quería terminó como lo que el empleado tuvo entonces es sumamente importante el firme compromiso de la dirección segundo la participación de todos todos tenemos opinión y todo lo que uno piensa digamos puede ser susceptible a mejorar y muchas veces salen formas más fáciles de hacer las cosas y tercero la capacitación permanente es decir hay que estar continuamente realizando eso con eso termino mi presentación y de alguna manera les cuento les conté como nosotros como EF Chile hemos abordado esto del manejo forestal sustentable que de alguna manera digamos es el gran desafío que queremos consolidar hoy día en nuestra empresa muchas gracias muchas gracias Rodrigo por tu presentación bueno como les comentaba si quieren preguntas las colocan en el chat ya así que no tengan problemas en escribirlas bueno a continuación les voy a dejar a Margarita Celis Margarita ingeniera forestal de la Universidad Austral de Chile magíster en gestión ambiental de la Universidad del Desarrollo y diplomada en equidad de género de la Universidad Alberto Hurtado con 20 años de experiencia en manejo forestal responsable con énfasis de sostenibilidad y responsabilidad social actualmente se desempeña como responsable de la gestión social y ambiental en Maciza Margarita ahora te toca a ti ok voy a compartir la pantalla con la presentación ahí está ¿se ve bien? ¿se ve bien? a modo de presentación perfecto tú me avisas ahí cuando me falte si me paso el tiempo aquí la estamos de confianza así que bueno muchas gracias muchas gracias primero que nada la invitación a la Universidad de Concepción con Manuel el decano y a Corma por invitarnos a participar y poder compartir esta experiencia de realmente el desafío que tenemos dentro de lo que de nuestro sector forestal y que hemos llevado y cruzado desde Maciza efectivamente ya hace 20 años cuando partimos nosotros en este desafío y muy al alegro y muy acuñando todos toda la definición de FCC la presentación tiene primero un marco introductorio ¿no es cierto? para dar un contexto de Maciza de la filosofía por qué estamos y por qué llegamos acá y luego vamos a a entrar en detalle en lo que es el estándar FCC que es un estándar voluntario que es súper importante tenerlo presente pero en la medida en que tú te comprometes se vuelve normativo entonces es súper importante no olvidarnos de eso bueno ¿dónde está Maciza? para entender el contexto Maciza es parte de un grupo que es un grupo nueva que es forma parte de un gran conglomerado ¿no es cierto? corporativo de empresas de fundaciones que le inspira finalmente el desarrollo sostenible ¿ya? el mentor y el gran fundador de este viva atrás ¿no es cierto? de Stephanie que por ahí por los años 92 y la cumbre de río formula y llama a las compañías a unirse por el desarrollo sostenible entonces es súper importante dar este contexto porque es ahí donde está este modelo de triplo resultado de gestionar mirando siempre en una forma holística los aspectos ambientales sociales y económicos en todo el proceso productivo y en toda la cadena de valor entonces ¿cómo entendemos la sostenibilidad en maciza? en una ecuación que uno dice bueno es una ecuación que parte de mirar los desafíos globales de sostenibilidad sabemos el cambio climático los temas de pobreza los temas de desigualdad finalmente hacer una visión estratégica ¿cómo nos conectamos entonces desde la operación desde la gestión desde el negocio finalmente las inversiones responsables se habla mucho en este tiempo y cómo esa visión estratégica ¿ya? que se transforma ¿no cierto? en buscar entonces nuevas oportunidades para poder gestionar con esta visión de RIP Impacto ¿ya? tanto el impacto social y ambiental y obviamente económico ¿ya? todas las iniciativas que estamos viendo en mercados de carbono en eficiencia energética todas las alianzas con modelos asociativos colaborativos con partes interesadas son sin duda yo creo que los dos grandes ejes para seguir avanzando en la sostenibilidad entonces a partir del 2015 cuando Naciones Unidas ¿no cierto? nos convoca y nos muestra esta Agenda 2030 nosotros hacemos esta mirada y decimos ok nuestro ADN la sostenibilidad que está en maciza en esta triada ¿no cierto? desarrollo económico social ambiental finalmente ¿cómo nos alineamos con la Agenda 2030? con la Agenda del Objetivo Desarrollo Sostenible y nosotros hicimos un ejercicio donde miramos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y donde dijimos bueno en definitiva ¿en cuáles estamos actuando? que son los que están asociados a nuestro core ¿no cierto? en negocio ¿dónde estamos colaborando? y ¿dónde podemos entonces realizar nuestra acción? entendimos estos ODS los estudiamos así bien los priorizamos y los integramos al sistema de gestión de sostenibilidad de maciza ¿ya? cuando los miramos en la cadena de valor ¿ya? podemos destacar entonces estos drivers que nos motivan que nos en el fondo nos impulsan a nuestra acción en desarrollo sostenible en sostenibilidad en sustentabilidad que finalmente son conceptos que se van mezclando pero finalmente conducen a lo mismo ¿ya? y destacar que todo lo que tiene que ver con este manejo forestal responsable ¿no cierto? está asociado a lo de S15 de ecosistemas terrestres es el corazón finalmente ¿ya? es lo que mueve y lo que obviamente para nosotros hay un micrófono abierto y lo que nos ha digamos alineado muy 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 claramente con lo que plantea el GCC ¿ya? todo lo que tiene que ver con principios empresariales y gobierno corporativo es muy robusto y maciza y es muy importante para la para la gobernanza finalmente del gobierno corporativo y que da alineamientos las directrices y los canales en el fondo de transparencia de la gestión la excelencia operacional ¿ya? que está asociada a lo de S8 trabajo decente todos los temas de seguridad y salud ¿ya? los temas de equidad y género que nosotros hemos impulsado mucho muy fuerte desde maciza acabamos de firmar adherir ayer a los principios de empoderamiento de la mujer desde hombres mujeres la empresa la industria es muy masculinizada pero hemos tenido asumido un tremendo desafío en poder aumentar esa esa incorporación de la mujer al mundo laboral todos los temas de eficiencia energética los temas asociados a acción por el clima en el ODS-13 nosotros participamos activamente en el pacto global lideramos el ODS-13 expulsando estas mejores prácticas en el camino de los compromisos a 2030 2050 ¿no es cierto? en esta reducción de emisiones del 1.5 todo lo que tiene que ver con producción y consumo responsable del ODS-12 está muy de la mano de EFCC nuevamente ¿ya? porque finalmente es hacernos cargo de una producción responsable desde el origen ¿no es cierto? desde el bosque hacia el producto final y el cliente final cadena custodia que también lo vamos a ver que es parte de EFCC con otra otra línea ¿no es cierto? que permite acreditar finalmente y poder usar el sello EFCC todo lo que tiene que ver con la red M la producción ¿no es cierto? que nosotros trabajamos asociado con los placas centros todo lo que tiene que ver con el diseño con los modelistas toda la industria finalmente de interiores y el gran ODS que es transversal a todo el proceso y a todos los 17 objetivos que es finalmente el ODS-17 que busca impulsar alianzas colaborativas ¿ya? gran parte de la sostenibilidad tiene que ver con eso con no trabajar solo trabajar con otros ¿ya? con todas las partes interesadas y en eso creo que la academia los gremios las empresas las comunidades finalmente tienen mucho que decir sobre todo los territorios donde estamos presentes entonces muy rápido ya lo vimos en la presentación anterior pero el FCC finalmente que nace de esta motivación de la sostenibilidad ¿no es cierto? de poder hacer un manejo distinto es un estándar voluntario y es importante porque a veces es un sello y es una puerta de mercado ¿ya? lo que siempre hemos visto en estos 20 años nosotros hemos participado en el año 2001 parte masista como una empresa pionera adhiriéndose al sello finalmente es un sello que te abre mercado el propósito de bosques para todos para siempre es promover una gestión forestal de forma ambientalmente adecuada socialmente beneficiosa y económicamente viable de los bosques del mundo ¿ya? y finalmente es una gestión por triple impacto entonces nosotros acuñamos mucho a esta definición porque es lo que está en nuestra lo que nos impulsa a gestionar de manera responsable patrimonio es el sistema de certificación más respetado a nivel mundial ¿no es cierto? y es una herramienta que genera impactos positivos para la industria y para en este caso todos los colaboradores y toda la comunidad en el entorno que es parte de este sistema algunas cifras a nivel mundial ¿no es cierto? el FCC finalmente es una organización ¿no? una amistad sin fines de lucro que tiene distintos miembros y tiene tres cámaras una ambiental una económica y una social y todo su funcionamiento y su regulación es siempre tricameral y por consenso ¿ya? funciona a nivel de asamblea tiene oficinas en países y tiene toda una es todo un realmente es una una verdadera compañía que está presente en los centros en más de 122 países en Chile tiene 52 miembros Maciza es parte de ella dos millones ¿no es cierto? de estrellas certificadas y tiene 190 certificados de cadena custodia esto es un poco para que ustedes vean el ranking dentro de los otros países este es un estándar que está en todo ¿no es cierto? en todo a nivel global y por eso lo hace tan relevante y aquí voy a detener un poco también como lo vimos pero contarles desde desde la experiencia de Maciza y el aprendizaje que nosotros hemos tenido en todos estos años que hemos ido co-construyendo el entendimiento finalmente de este estándar el FCC te dice el qué pero no te dice el cómo ¿verdad? es decir cada organización de una empresa grande una empresa pequeña pequeños propietarios medianos que se van adhiriendo a este estándar van construyendo y van dando respuesta de la mejor manera ¿no es cierto? para cumplir estos 10 principios y todos los criterios asociados a cada principio pero tiene ciertos énfasis y efectivamente uno de los énfasis muy importantes tiene que ver con las comunidades ¿ya? las comunidades tanto indígenas que ha sido y sin duda es un tremendo desafío y las comunidades rurales que están en todos los territorios donde nosotros estamos presentes ahora esa integración en el modelo de gestión ¿no es cierto? es fundamental porque la visión y el gran cambio que te plantea este estándar es una visión socioambiental es decir en todos los procesos tú tienes que tener esa mirada que te permita hacer siempre una operación de triple impacto ¿ya? es decir no puedes solamente quedarte en una producción ¿no es cierto? de cumpleaños la productividad si no estás mitigando tu impacto en las traves preveniendo obviamente en primera instancia gestionándolo trabajando con las comunidades generando planos de desarrollo ¿no es cierto? en los territorios cambiando tu planificación definiendo todas las áreas sensibles las áreas bases teniendo ¿no es cierto? en consideración todos los servicios ecosistémicos que están asociados a las plantaciones a los bosques mativos los recursos ¿no es cierto? que están disponibles para las comunidades en el mejor uso ¿no es cierto? tus modelos de planificación de largo plazo con todos los criterios de sustentabilidad integrados todo el reconocimiento de los valores culturales que están asociados a tu patrimonio tanto valores biológicos ¿no es cierto? toda la conservación de la biodiversidad que son todos los archivos principales del principio anual entonces es una mirada holística del manejo forestal por eso se habla de un manejo forestal responsable porque en definitiva como bien lo dice el mismo objetivo de desarrollo sostenible y el eje se alinea muy bien con esos objetivos que nadie se quede atrás es decir que en tu visión de tu manejo eso esté totalmente integrado ¿ya? ahora sin duda el piso de eso es el cumplimiento legal pero el FCC y nos ha pasado mucho en todo este tiempo es un estándar internacional que está sobre la legislación nacional entonces muchas veces hay situaciones en que a lo mejor uno pudiese decir pero si no sé la legislación en este caso de Chile a mí me me permite esto yo no estoy en contra de la ley pero a nivel internacional hay estándares que son mucho más exigentes y por el hecho de estar en el FCC tú debes adherirte y cumplir entonces es una vara más alta y que necesariamente en muchos aspectos sobre todo con las comunidades indígenas requiere el consentimiento la aprobación de esas comunidades para poder operar y poder en el fondo realizar las actividades por tanto es bastante digamos desafiante en este en este tiempo ha sido mucho de compartir la experiencia el trabajo en el FCC de Chile ha sido fundamental porque uno realmente no no es una no hay una receta ya lo que hay sí hay que tener un convencimiento de cómo hacer las cosas y hacerlas bien entonces básicamente lo lo que tiene cómo se establecen entonces estas normas estos principios tienen sus criterios asociados tienen indicadores y esos indicadores finalmente son los que uno le verifica y siempre la verificación es por un tercero independiente que en este caso es una empresa certificadora y que en forma no cierto anual revisa y constata que en este caso maciza está cumpliendo y está adhiriendo entonces a todos los principios y criterios entonces básicamente este estándar tiene dos o tres pasos digamos uno tiene que ver con la gestión forestal no cierto lo que está asociado a la certificación del manejo que es a nivel de bosque que es lo que hemos estado conversando no cierto luego tiene todo lo que la integridad de la cadena ya maciza también cuenta con su certificación en sus plantas industriales para su producción de tableros y que este permite que todo lo que pase en la remanufactura de tus productos esté digamos esté la trazabilidad de esa madera hasta el destino y luego viene el uso de la marca y que es súper importante porque el IPCC finalmente es un sello y que por solo el hecho de estar y estar presente en ese producto final está dando una historia está diciendo este producto viene en un bosque manejado responsablemente donde se cumplieron los diez principios luego se procesó cumpliendo todos los estándares de la arena custodia y finalmente tengo esta acreditación ahora ¿qué pasa cuando no estás a cadena continua? ¿ya? basta que un integrante de ese proceso de transformación no tenga la cadena custodia y eso entonces inmediatamente te determina que tú no puedes usar ese sello por eso es súper riguroso el uso del sello porque en definitiva tú estás usando una marca y lo que permite lo que busca es la trazabilidad del producto entonces ¿cuáles son como hay cinco puntos que son claves de lo que es inaceptable o finalmente cuando se dice lo que no se puede considerar una una fibra ¿no es cierto? o un origen de la manera deseada primero cuando no se cumple la legislación y todo lo que tiene que ver con las cortes y que tal ¿ya? luego lo que tiene que ver con la violación de los derechos tradicionales y derechos humanos todo lo que está asociado a bosques de alto valor ¿no es cierto? cuando no se han respetado o cuando se han alterado sus bosques de alto valor ¿ya? bosques convertidos ¿ya? o estamos hablando principalmente de corta ¿no es cierto? y sustitución de áreas para uso ¿no es cierto? de plantaciones exóticas principalmente cortas de bosque nativo que esa madera no es aceptable y de bosques modificados genéticamente ¿ya? estos cinco elementos son como el ABC de lo que no se puede aceptar y está asociado mucho a la compra de madera ¿no es cierto? las empresas adheridas al estándar tienen que desarrollar porque es lo que te dice que si esa madera proviene de esas puertas que se llaman controversiales no pueden estar asociadas al estándar ¿no? luego está todo lo que tiene que ver con las etiquetas y estas etiquetas te permiten entonces entrar a estos mercados por eso yo digo que el FCC es un estándar que abre mercados la diferenciación en precio muy incipiente pero finalmente lo que te asegura y lo que está a nivel global es que tus clientes te van a requerir que esté certificado ¿no? entonces es súper riguroso el control en el uso de esa fibra y cómo finalmente vas a tener productos que van a ser 100% certificados productos mixtos donde vas a tener combinación de la origen de la madera y productos reciclados ¿ya? ¿cómo opera el sistema? es un poco lo que les comentaba todas las las empresas certificadas en sus bosques por lo menos una vez al año van a recibir a los cuerpos certificadores los cuales van a ser siempre empresas independientes ¿ya? ahí está el caso de SGS ¿no es cierto? de SGS que son empresas certificadoras las cuales vienen ¿no es cierto? en este caso por ejemplo Maciza nosotros nos audita SGS y nos hace toda la revisión del cumplimiento de estos principios y de estos criterios con todos los estándares de verificación a su vez esos grupos certificadores son revisados por los acreditadores de SGS y también son revisados digamos y monitoreados ¿ya? de igual forma se auditan los centros industriales donde está la remanufactura ¿no es cierto? de la madera para asegurar el uso finalmente de estas etiquetas y de la marca ¿y por qué es tan cuidadoso ese uso? porque finalmente es lo que ve el público es lo que llega al consumidor al final es lo que están los clientes ¿ya? es una el SGS está muy orientado al siguiente final las grandes campañas de conservación a nivel global han sido impulsadas finalmente en esa línea el cliente y todo y todo este corriente ¿no es cierto? que ha habido y que está muy fuerte asociado a esta mitigación de cambio climático a cómo nos adaptamos cómo nos comprometemos mucho más con la ambición climática está dada ¿no es cierto? por el comportamiento finalmente de los clientes por eso el SGS es muy cuidadoso en ese uso de marca ¿ya? ¿ya? ahora ¿dónde uno valida? ¿dónde uno uno de los grandes las grandes ventajas de este sistema es un sistema absolutamente transparente totalmente público toda la información de cada una de las empresas certificadas está disponible en el sitio en el SGS y también en el SGS Chile yo les dejo el contacto de la directora ejecutiva de la SGS Chile de hecho esta presentación la preparé junto con ellos porque ahí ustedes encontrarán toda la información de cada una de las empresas certificadas que tienen que poner a disposición sus informes de certificación de sus auditeías entonces es la gran fortaleza que tiene el sistema que vela por la transparencia de la información y por la disponibilidad de la información ¿ya? y en esa misma lógica nosotros como Macisa les comparto el sitio donde tenemos publicado todos nuestros documentos toda la historia si se quiere ver de los últimos de todos estos años con los documentos que son el corazón para responder al estándar FSC y que permite evidenciar ese comportamiento en todos los principios en todo lo que el estándar pide tanto a nivel del plan de manejo ¿no es cierto? como a nivel de los informes de monitoreo una de las claves es que no solo uno se queda con la definición de lo que como hace ¿no es cierto? como aborda los principios criterios sino que a la vez te obliga en el fondo te obliga el estándar es mandatorio en el monitoreo anual de cada uno de aquellos temas que son los temas críticos para cada principio que están definidos que anualmente uno tiene que realizar un monitoreo y siempre con un tema independiente que te permita en el fondo ir haciendo el seguimiento de toda esa esa gestión y ese compromiso finalmente que hay con la con el manejo por estar responsable eso sería por mi parte muchas gracias margarita por tu presentación bueno ahora que los expositores han finalizado ambos vamos a dar inicio a la ronda de preguntas voy a revisar el chat bueno así que primera pregunta de don pedro serpa que dice primero un afectuoso saludo para don rodrigo sevis y la pregunta dice consulta existiendo setform pfc y otras por qué crees tú que fcc ha sido más elegida por las empresas forestales chilenas para rodrigo tiene ese él nos escucha ahora sí ahora sí mira la verdad es que como traté de demostrar en la la presentación la visión nuestra digamos fue bastante práctica y sin tener un análisis estadístico la la percepción que tenemos es que fcc es ampliamente aceptado en el mundo comercialmente y exigido también por muchos compradores de productos entonces ese fue el motivo por qué nosotros nos fuimos a fcc y estimo que el resto de muchas empresas en China habrán hecho la misma decisión apostar por otras certificaciones al final te obliga digamos a más gastos más esfuerzos entonces la verdad que para nosotros la decisión está bastante clara ya muchas también pedro serpa saluda a margarita y te pregunta a tu juicio la normatía ambiental y en específico el cia es una herramienta cercana o asimilable a la metodología fcc mira en ese sentido que uno de los grandes diría como de las grandes tratamientos que hacen las ONG a nivel global principalmente doble dole es que dado esta restricción no sé si el sistema o esta limitante de las 500 hectáreas no sé si para los créditos préstales siempre han quedado fuera del sistema entonces hay toda una corriente por decir no los proyectos forestales si deberían entrar al sistema o los ahí si se deberían hacer esos cambios normativos principalmente porque lo que se ha visto que todos los procesos de consulta que están asociados a los proyectos de inversión en distintos rubros es finalmente la gran debilidad de los procesos forestales ahora con el FCC es el gran componente que incluye porque tiene que ser el trabajo de hecho el trabajo que más desafiante uno lo llama es el tema de las consultas con las comunidades para cada actividad que uno vaya a hacer entonces yo te diría que esos son como los cambios los pasos que van a venir en la normativa porque yo por lo menos creo que he participado en muchas conversaciones y doble doble es que principalmente son temas que hace bastante tiempo está mirando en otros países todos los proyectos forestales tienen evaluación de impacto ambiental el FCC claro te digo te hace una evaluación de impacto pero no está al mismo nivel que el sistema de evaluación ya muchas gracias bueno don José Campos le plantea una pregunta a ambos ahí podemos ver quién quién la puede responder o si ambos quieren responder y hace la siguiente consulta cómo se baja cómo se baja esta visión de sustentabilidad a la operación al terreno y la segunda componente cómo hacemos para que jefes supervisores y trabajadores materializan esta cultura de trabajo no sé quién de los dos ahí que se están corriendo quiere partir no súper buena pregunta mira lo que pasa es que esa es la clave tiene que crear cultura esto es un proceso nosotros llevamos más de 20 años en la operación el enfoque que tenemos una operación integrada todos nuestros supervisores no es cierto y toda la línea operativa desde el guardadoje hasta el gerente tiene un concepto integrado es decir se preocupan los temas de calidad de seguridad salud medioambiente y comunidad independiente que tenemos las áreas de suporte en este caso que es mi labor no es cierto los temas de comunidad de responsabilidad social y los temas ambientales pero sin duda que aquí hay que crear cultura eso es lo primero y lo otro súper importante es la capacitación permanente entregar las herramientas a los equipos empoderar a los equipos en estrategias de relacionamiento con comunidad de resolución de conflictos en temas ambientales en los temas de FSC y también por supuesto hacer todas las empresas contratistas a los colaboradores de las empresas contratistas que están en bosque pero es un trabajo continuo esto es día a día que la cultura no es de un día para otro no es imponer tampoco y finalmente tiene que tener un convencimiento y tiene que generar que es tener ADN finalmente lo de Chico si no puede estar tenerlo muy bonito en los procedimientos tener documentos súper buenos como digo yo y desviaciones en terreno vas a tener todavía eso yo complemento lo que dice Margarita la verdad que coincido plenamente hay que cambiar la cultura y la cultura la modelan los líderes en definitiva si uno va a faena y las prioridades que pone no tienen nada que ver con lo que queremos lograr los trabajadores son como los niños ver lo que el papá hace y se alinean con eso entonces si queremos cambiar la cultura tenemos que tener una mentalidad distinta a nuestros líderes para que logren permear la sociedad y si cambiamos la cultura vamos a aumentar la exposición de las cosas que queremos y reducir la exposición de aquellas cosas que no queremos eso es lo clave pero además es lo difícil porque un cambio cultural y está bien documentado si te va bien demora tres años y si te va medianamente normal demora cinco años o sea no es un proceso fácil el certificarse te va a demorar dos o tres años ya muchas gracias siguiente pregunta es de Carmen Paz Solís una ex compañera de la universidad dice ¿cuáles serían los desafíos como sector forestal y si son estas certificaciones suficientes para hacer frente a los cambios dinámicos sociales ambientales a nivel global post coronavirus no tiene una persona específica así que si alguien quiere responder la de los dos quizá yo parto Margarita mira en general el desafío más grande es para yo algo como mencioné en mi presentación es para las empresas para las pymes hoy día acceder a este nivel de certificación es un desgaste de recursos no solamente monetarios sino de personas y tiempo grandote y cuando tú tienes una persona que hace muchas funciones tirarle este nivel de trabajo digamos no tener un especialista sino que dentro de la operación del día tiene que hacer todo otro es imposible entonces de ahí que el desafío que está impulsando Corma digamos de lograr generar un estándar de agrupación para las pymes para que puedan certificarse el trabajo de FCC es fundamental sino la verdad que vamos a tener a los grandes actores certificados y al 20% del mercado afuera Sí yo ahí coincido y además se me olvidó digamos comentarlo pero viene un tremendo desafío porque viene el nuevo estándar de FCC y el nuevo estándar de FCC está muy muy complicado viene con requerimientos importantes de un cambio de visión de hablar de relacionamiento con comunidades a involucramiento con comunidades es decir estamos hablando de realmente de ser un actor social en los territorios de nuevas perspectivas y efectivamente coincido con Rodrigo o sea el desafío para los medianos es que si no lo sumamos si no lo sumimos al carro ni volamos en la cancha no vamos a tener el verdadero impacto positivo que se pretende digamos la brecha es muy grande entonces si ya es difícil el nuevo estándar te lo deja más difícil Ya muchas gracias otra consulta para Margarita de Diego Torres me gustaría consultarte Margarita cómo FCC ha observado las problemáticas en la zona de la Araucanía al momento de una certificación mira en el caso particular nuestro ha sido bastante riguroso porque finalmente lo que hace en este caso la 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 certificadora cuando te te viene a auditar toma contacto con todas las partes interesadas y hace toda una una consulta previa que se llama ya y generalmente se hace un mes antes de realizar la auditoría de campo esta esta consulta previa que es a todas a todas las partes interesadas es bien importante porque ahí aparecen a veces temas muy muy sensibles ¿no es cierto? que están en curso o que plantean nuevos desafíos ¿no es cierto? a las comunidades y eso marca un poco la hoja de ruta de esa revisión y de esa auditoría en particular en el caso nuestro que para el caso maciza tenemos hay varios proyectos y varios temas de desarrollo con comunidades generalmente esas revisiones son siempre tanto por el proceso de consulta abierto pero también con consultas digamos de campo durante los procesos de auditoría y muy muy con referente en este caso con el FSS Chile con las universidades y siempre con auditores que son digamos expertos en las temáticas más bien digamos sociales digamos antropólogos sociólogos que son los que participan en los equipos eso es lo que nos ha tocado a nosotros ya muchas gracias ahora tampoco está direccionada esta pregunta pero dice si alguien sabe ¿cuál es la superficie certificada en plantaciones exóticas en Chile y cuál es la superficie certificada en bosque nativo manejada bajo criterios de ordenación? no sé si alguno maneja la información no, no en mi caso no no Margarita no es que estaba revisando la presentación si estaba ahí en el cuadrito pero está general ya de los dos millones y medio pero me parece así que bosque nativo es que ahí está todo los dos millones y medio está todo dos millones tres eso está todo pero lo voy a buscar ya gracias para Margarita en la prensa ha salido que Maciza ha vendido su patrimonio de plantaciones forestales esta venta es con compromiso de continuar certificado certificado FCC que buena pregunta el día viernes ya se firmó la venta de todos los activos forestales como ustedes bien saben y es positivo ¿no cierto? al fondo de inversiones GFP ya nosotros como Maciza con tal le seguimos en proceso de transición de administración ¿no cierto? de ese patrimonio hemos también hecho un traspaso de la certificación y efectivamente está esa continuidad y está publicada para que lo puedan chequear en FCC internacional está certificado la nueva compañía se llama Forestal Tregua Lembo y CTA y es la continuadora en el fondo de todo el patrimonio certificado de Maciza hasta el día viernes así que estamos 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 en ese proceso estamos en lo dice en desarrollo sí estamos en eso muy buena pregunta bueno Elvia Cavilán de la Facultad de Ciencias Forestales para ambos dice en un desarrollo de la pregunta dice un ingeniero forestal trabajando en el contexto del manejo forestal sustentable en general ¿cómo utiliza la base adquirida en los primeros años de la carrera la parte matemática y estadística? ¿es importante dicha base en la toma de decisiones? en sus entornos laborales ¿quién normalmente está a cargo del manejo de los datos de las variables cuantitativas? bien específica ahí mira la verdad es que mi respuesta es de la práctica de la práctica yo creo que uno en la vida no sabe no tiene no tiene certeza de dónde vas a desempeñar el futuro y tu carrera se va desarrollando con el tiempo entonces la verdad que excluir ciertos conocimientos ciertas bases que es lo que te entrega la carrera de ingeniería forestal es sumamente negativo es como ir cerrando puertas y uno se va encasillando quizás en nichos que a lo mejor no te van a acomodar en el futuro así que más que un puesto específico de cómo se utiliza y aunque hay varios creo que la pregunta apunta digamos a qué relevancia tiene esta enseñanza digamos de matemática de aspectos fundamentales básicos de ingeniería y para mi forma de ver son decisivos si tú quieres cerrar puertas una decisión pero la verdad es que te abren puertas para desempeñarte después en el ámbito que tú quieres complementando con Rodrigo creo que el desarrollo del pensamiento lógico es la base realmente un pensamiento lógico crítico imagínense cuando yo terminé en la universidad recién escuché la palabra desarrollo sostenible y era la cumbre del río y por esas cosas el destino llegué a cerrar toda mi carrera en ese tema entonces no hay que cerrarse absolutamente nada y efectivamente como dice Rodrigo la base es la que te permite después abrir distintos caminos digamos así que eso eso complementar la siguiente bueno es de Arturo Jorquera un compañero también de carrera y universidad bueno agradece y es para ambos dice ¿qué debemos hacer como sector para que la ciudadanía otros sectores líderes de opinión autoridades entiendan y crean que el sector forestal pueda entregar sustentabilidad que tener recursos renovables que se puede manejar en forma sustentable el bosque nativo y a la vez mantener el desarrollo industrial con las plantaciones? Grande Arturo Bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa tú? Sí yo creo que bueno primero no creo que tener la respuesta si la tuviera la verdad que estaría dedicada a otra cosa pero sin duda digamos como sector estamos lo que yo veo digamos y comparto con Arturo es que efectivamente hay una visión castigadora del sector forestal y que a mi entender obedece básicamente a la poca comunicación o la discusión de algunos temas o la poca discusión los temas se comparten de manera cerrada y no se sociabilizan en un ambiente como gremial o como público antes de lanzarlos al terreno entonces cada uno lanza su estudio desde su punto de vista muy válido pero a lo mejor en la globalidad debería que ver como es y creo que eso nos falta como sector como comunidad no solamente en la parte forestal sino que en muchos ámbitos digamos en muchos ámbitos poder conversar sentando a conversar los temas y poder sacar una opinión relevante pero conjunta o por lo menos similar parecida margarita algún comentario si mira esto es un tema que nosotros hemos discutido muchísimo interior de forma y creo que uno de los grandes nuestra gran dignidad ha sido la comunicación en definitiva poder establecer una estrategia que sea efectiva finalmente esto es incidencia política y eso es clave para generar un cambio de visión ¿no es cierto? para generar el cambio de percepción a mi me encanta el modelo de Nueva Zelanda desde Augusto cuando presentan el año pasado vinieron al Congreso para estar y su propuesta el 2050 donde casi todo su corazón en la captura de carbono y tantos beneficios y nosotros no somos capaces y no hemos sido capaces de mostrar y relevar finalmente todo ese servicio y ese beneficio que hay en los ecosistemas así que yo creo que hay que ser muy desafiante en poder comunicar cambiar la estrategia y creo que las alianzas son fundamentales en la colaboración así que creo que ahí tenemos mucha verdad ya muchas gracias bueno hasta el momento bueno no hay más preguntas no sé si alguien del público quiere hacer algún comentario en vivo puede pedir la palabra alguien que quiera decir algo a los invitados aquí Felipe Jara Felipe Jara consulta a ambos que están adheridas al sistema de diligencia de vida y si es así saber si funciona efectivamente a evitar la entrada de madera ilegal y evitar el riesgo de mezcla sí nosotros nosotros somos súper súper rigurosos en maciza de hecho acabamos de tener la certificación de gran custodia hace una semana y efectivamente te requiere un control muy fuerte en ese origen de la fibra y en las compras que hace a terceros y en toda la cadena eso digamos ahí donde está la rigurosidad del sistema para velar por ese cumplimiento todo se hace a través de estudios por medio de bufeta de abogados tanto nuestro como de ellos en la auditoría extrema sin duda digamos mientras haya situaciones como esa de que gente que veste madera o que no estemos adheridos todos a este nivel de certificación atenta contra lo que queremos como sector forestal por eso es fundamental y vuelvo al punto digamos de que tenemos que de alguna manera allanar camino para que todos estemos metidos de esto y no sea una barrera para los gallos chicos o las pymes digamos el recurso o el dinero que tienes que poner tú para lograr la certificación hay mucha gente que vive de esto no respetan ningún criterio y compren la media que puede ok muchas gracias alguna otra pregunta para los expositores bueno no sé Adolfo cuál es lo que debería venir ahora no hay más sí gracias profesor mire si no hay más consultas y ya el público quedó satisfecho con la excelente presentación de nuestros invitados estamos por cerrar entonces pero recordando también la invitación de que puedan enviar sus fotos participando de este café forestal con su consulta de café ya nos han llegado algunas y que puedan ingresar tanto a nuestros sitios web como a nuestras redes sociales de Corme y de la facultad para que puedan encontrar las presentaciones que están en el canal de youtube y que puedan estar atentos también a todas nuestras novedades para las próximas charlas que vamos a estar desarrollando por tanto ya muchas gracias bueno quiero agradecer a ambos por el tiempo por la dedicación dentro de su jornada por acompañarnos en estas presentaciones y agradecer a todo el público haber visto colegas ex compañeros amigos profesores así que muchas gracias a todos y no sé y esperar las nuevas noticias que nos puede traer Patricia en lo que venga en lo que venga en la nueva etapa muchas gracias muy bien gracias un gusto verlo muchas gracias a todos muchas gracias chao 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 gracias a todos gracias chao muchas gracias chao gracias chao